Hoy a la mañana, cuando llega mi compañera a la mañana, a las 6 de la mañana, encontramos con que habían entrado a la salita del puesto y robaron muchas cosas, elementos fundamentales para nuestro trabajo. Nosotras somos enfermeras de acá, de la salita del Progreso, y encontramos con que las rejas de las ventanas estaban abiertas, y entraron por ahí, así que llevaron todo lo que es la computadora, nuestra herramienta de trabajo, que ahí nosotros la usamos porque cargamos vacunas, es fundamental para nosotros. Robaron lo que es una radio chiquita que teníamos, después también lo que es todo el comestible, robaron toda la comida, abrieron la heladera, llevaron todo lo que es la comida, ropa también, una campera mía, también robaron la radio, que teníamos la radio para comunicarnos con el hospital en caso de emergencia, para pedir ambulancia, también la robaron, así que nos encontramos con esta situación, la verdad que desesperante, estábamos muy mal porque la verdad que son herramientas para la atención a la comunidad. Es lamentable, lamentable la inseguridad que estamos viviendo, y es lamentable lo que está pasando, o sea, más en este lugar de trabajo nuestro que es para la atención, para la comunidad, para la gente. ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste a este lugar de trabajo? Y la verdad que mucho desaliento. Primero me asusta realmente que entré en shock porque no esperé encontrar así todo revuelto, todo preparado para, embalado para llevar, ¿viste? La computadora no estaba, no estaba ni la NAFE, cortaron el gas, cortaron los caños, se llevaron a la NAFE, la computadora completa, revisaron los medicamentos, se llevaron al tensiómetro, se llevaron al equipamiento médico, realmente muy indignante, de mucha bronca. ¿Es la primera vez que sucede? Yo la verdad del tiempo que estoy acá es la primera vez, mi compañera que está allá hace más, o sea, hace tiempo ella, no sé si aparentemente parece que había ocurrido otros hechos parecidos. ¿Qué pedido están haciendo ustedes a las autoridades? ¿Mayor seguridad, medidas? Obviamente, seguridad, obviamente que más seguridad, porque son hechos que, la verdad que... ¿Hay presencia policial? Acá, por lo general no, la verdad que no. Pero estaría bueno que se den vueltas. Ya no habían alertado, anteriormente, una vecina ya no había alertado porque está la reja, una parte de la reja suelta, y ahí entran y salen. Nos habían informado una vecina que se juntaban por las noches a tomar acá en la salita ahí afuera, ya no habían alertado que viéramos la posibilidad de cerrar ese lugar. Y bueno, la verdad que hasta que ahora ocurrió esto, ya ahora seguro que van a tomar otras medidas, ya están colocando las rejas otra vez, el personal de mantenimiento del hospital de acá de Allen. Así que, bueno, sí, queremos más seguridad, que haya recorridos de policiales, porque este barrio es bastante complicado.